Antes de irnos a la pausa, tenemos siempre entrevistados en Deporte a la Carta, pero en esta oportunidad tenemos más entrevistados de lo normal y tenemos también una entrevista que tiene que ver con la historia, con algo de alguna manera épico, con una hazaña que se realizó hace 30 años y que unió a la provincia de Buenos Aires con la provincia de Mendoza, pero puntualmente con el departamento de General Alvear. Y tenemos ganas de hacer un poquito de memoria, de hablar con sus protagonistas ya varios años después, pero sobre todo para saber qué es lo que significó en ese momento. Vamos a darles la bienvenida, ¿te parece, Amadeo? Sí, un fuerte aplauso. Se están riendo de antemano las chicas, ¿no? Le damos un aplauso. Aplausos, por supuesto. Bienvenidos. Gracias. Bien, bienvenidos. Bienvenido. Ahí está la gente, gracias. La hinchada, la hinchada. La hinchada. Directamente de Alvear, la gente. Sí, trajimos a Alvear recién. Bueno, vamos a contar un poquitito de qué se trata toda esta gente que tenemos. ¡Cuánto para Alvear! ¡Cuánto para Alvear! Muy bien, muy bien. La hinchada de la posta, esta posta que se corrió hace 30 años, como decíamos, en donde corrieron chicas que tenían entre 14 y 16 años, pero también una chica de 12, también dos personas no videntes, todos ellos a cargo de Eduardo, que es quien tenemos aquí, el caballero que nos está acompañando. Hicieron, como decíamos recién, esta hazaña de poder unir, de ir haciendo postas cada 5 kilómetros en 4 días y 3 noches. Y las presentamos, Roxana, tenemos también a Marijú, Marijú, perdón, y también a Marijú. Hola, bueno, bienvenida, Fernando, Marijú. ¿Todo bien? Bueno, contentos con el aniversario, imagínense. Bueno, sí, ante todo, muy buenas noches y muy agradecidos por esta invitación. A mí, a las chicas, que ellas vienen en representación de todo el grupo. Y sí, 30 años creo que quedan las retinas de todos nosotros. A través de los años, creo que uno, cuando se va poniendo más canoso, va... No más grande, no más grande. No más, por eso dije más canoso. No, porque dicen que el canoso está de moda ahora para teñir. Es lo que se usa. Bueno, pero desde el punto de vista interior, realmente, verlas a ellas ya realizadas como familias, como profesionales, y lo que compartimos en su adolescencia y su juventud, es muy importante para mí como profesor de ellas. Y después de 30 años, el reencuentro, el valorar principios que nosotros pensábamos que estábamos perdidos, como es la unidad familiar, como es el compañerismo, la solidaridad, el amor al terruño, el amor al vear, que es lo que nosotros queríamos despertar en nuestros adolescentes. Así que todos esos objetivos los pudimos cumplir. Y bueno, lo vemos cristalizándolo cada 5 años que nos juntamos. Y este año fue muy especial, ya que fue la vez que más chicas fueron. Con sus familias pudimos compartir cosas maravillosas como una procesión, una misa, una cena, y ponernos a bailar en familias, que es algo que se ha ido perdiendo con el tiempo, ¿no? El contacto familiar. Y para nosotros eso ha sido muy importante. Bueno, ¿cómo fue? No, dale amor. No, justamente lo quería preguntar lo mismo. ¿Qué se acuerdan, chicas, de esta gesta, de esto que están celebrando y que festejan cada 5 años? ¿Qué es lo primero que se les viene a la cabeza a cada una? A mí lo primero que se me viene son los entrenamientos, porque a los 15 años eran casi todas las siestas salir a correr en el Polideportivo de General Alvear, donde es un lugar bastante árido, salitroso, con muchísimo calor, poca vegetación. Había algo, por lo menos. Y sí, poca, escasa, pero había. Así que corríamos mucho con el profe, entrenar duro, por ahí sin tomar conciencia de la gesta que estábamos haciendo, porque en realidad entre tantas actividades de adolescentes, bueno, una más, ir a entrenar, íbamos a correr la posta, pero realmente ahora, después de 30 años, vemos que eso que lo hicimos como una actividad más de adolescente fue una de las actividades más importantes y una de las experiencias más trascendentes de nuestra vida, porque no solamente en la parte deportiva, sino en la parte de valores, de amistad, del amor al deporte que en cada uno quedó, porque en cierta manera cada uno siguió practicando deporte y haciendo actividad física. Exactamente. Bueno, ¿y ustedes qué se acuerdan, Mariju? ¿Qué te acordás? Yo creo que me quedó muy grabado la llegada, cuando fue el recibimiento de nuestra gente, ahí como que tomamos conciencia realmente de lo que habíamos hecho y logrado, porque hasta en el transcurrir de la posta, era correr, subir al micro, volver a reírnos. Entonces, cuando llegamos dijimos, ¡guau!, tanta gente esperándonos, tanto esfuerzo de tantas familias que acompañaron, ni a veces con pocos recursos, las cosas con muchísimo esfuerzo. Y yo creo que ahí cuando llegamos fue el momento como de más emoción. El cierre fue realmente una cosa espeluznante para nosotros, una cosa que no nos vamos a olvidar jamás. Todavía nos vibra el corazón cuando vemos esa imagen. Bueno, y las vamos a compartir con todos los mendocinos. Así estamos viendo un poquitito imágenes de ese momento. Si quieren irnos contando qué es lo que estamos viendo. Mamás, mamás que nos acompañaron en el camino. Ahí uno de los chicos no videntes. Claro, eso es una camioneta que tenía un techo móvil. Sí. Porque para cubrirlas de la lluvia, de la tierra, porque cuando salimos de Luján estaba lloviendo. Sí. Entonces cada chica se colocaba debajo de ese techo móvil y cada una de ellas se había elegido grabaciones con música. Entonces los choferes sabían quién corría y le ponían la música que ellas habían elegido. ¡Oh! ¡Oh! No, no, no. Todo planeado. Sí, señor. Eso estaba así. Ni uno estaba en casete. Claro, era casete. Yo dije CD, no. Tocadisco, tocadisco, me decían ellos en el anterior. ¿Se acuerdan que habían elegido ustedes, por ejemplo, para escuchar? No, no, no. Mirá, un hit del momento era la última cuenta regresiva de... ¿Se puede cantar un pedacito o no? No. ¿Se animan acá a cantar un pedacito? No, bien, perfecto. Mi pregunta es la siguiente. Bueno, mi pregunta para Mariela. Hoy, claro, uno saca el teléfono, saca cualquier foto y es algo común, ¿no? En esa época no era tan común. Ahí está el tema. ¿Quién se encargaba por ahí del tema de las fotos? ¿Cómo se manejaba ese tema? ¿Quién sacaba esas imágenes? Siempre habían padres que estaban en esa parte de la logística, como nos ayudaban a ir cambiándonos y todo eso. Los padres eran los encargados de las fotos, del registro, de la ayuda. Bien, nada de selfie, ¿no? No, nada de celulares, nada. Eran cámaras con rollos de esos que se revelaban. Bien, hablaban del recibimiento de la Ciudad de Mariscú cuando volvieron. ¿De quién se acuerdan que estaba ahí presente esperándolos? Particularmente cada uno, había mucha gente, pero ¿de quién se les viene a memoria? Eran todo, pero toda la ciudad de General Alvear. Nosotros, en realidad, veníamos en la ruta y a partir de Boben, que está a 20 kilómetros del centro de la ciudad, ya empezamos a ver gente, gente. A lo largo de todo el camino había gente, pero a partir de ahí ya era gente al costado del camino que nos obligó a bajarnos y empezar desde ahí a correr, porque era una emoción tan grande que no podíamos estar arriba del colectivo. Que si bien nosotros teníamos organizado bajarnos y empezar un poco más cerca de la ciudad a correr, el profe ya nos dijo, no, vamos, chicas, vamos, vamos, que toda la gente espera y realmente yo creo que ninguna de nosotros se acuerda de ver tanta gente en Alvear como en esa vez. Bueno, tenemos un poquitito de lo que fue esa llegada. ¿Quieren que lo veamos? Lo compartimos. Entonces, ¿cómo fue esta llegada de la posta nacional femenina? Bueno, esto es una cosa muy linda. La primera posta, la posta atlética nacional femenina. La posta no se dice, profe. Es de Luján a General Alvear. Bueno, yo acá estoy con el señor Alberto Cobasay y usted es el hombre de encargado de presa. ¿Dónde queda General Alvear en Mendoza? Bueno, General Alvear está ubicado en el sureste de la provincia de Mendoza. Vamos a salir el día 15 de Luján a las 8 horas y vamos a llegar a nuestra tierra, General Alvear, en la provincia de Mendoza, el 18 de octubre, perdón, a las 5 y media de la tarde. Salimos todas con muchísimas ganas de correr. Teníamos muchísima fe en que íbamos a llegar porque todas teníamos como objetivo que querer es poder. Tiene que ser orgullo nacional ya que tenemos el récord nacional dado por la Confederación Argentina de Atletismo. Viene en el colectivo número uno y en General Alvear nos van a homologar el récord nacional. Realmente fue una emoción muy grande para mí porque realmente llegué a gritar pidiéndole a Dios y a la Virgen la vista para mí para ver todo lo que me rodeaba en el sudor mío. Fue una emoción muy grande. La verdad que lloré, la verdad que lloré porque esa necesidad de ver que tenía. Pero gracias a Dios lo soporté y hasta ahora estamos felices de llegar al final. Gran cantidad de gente a la vera del camino saludando a compañeros blancos, saludando a las jóvenes que ya descendieron en su totalidad de la camión del colectivo que las traslada, saludando a todas las entretas alvearenses que llegan a su tierra, que llegan a su pueblo y que son ejemplos para un país, ejemplos para un país que sirva esto para la unión de los alvearenses. Lágrimas en los ojos y vení, vení alvearenses, vení alvearenses y llorá conmigo, llorá con la posta alvearenses, llorá con la juventud y que esas lágrimas rieguen nuestro suelo, que esas lágrimas rieguen a General Alvear para que pronto seamos el sur mendocino representado a través de la Puerta de Oro. Aquí está tu gente Alvear, aquí está Alvear, aquí está la posta, esto es Inenarrable. Bueno, un poquito de lo que fue esta posta en un breve resumen. Tenemos que agradecer a TVCOA, CTV y también a Marcelo Álvarez por estas imágenes, por este gran archivo, sin lugar a dudas, que nos han prestado, que una gentileza, por supuesto, para poder graficar de alguna manera a quien deporte a la carta lo que fue. Bueno, ¿qué sentían cuando veían estas imágenes? ¿Empezaron a acordar de más cosas, de gente que hace mucho que no ven, de ese momento? Mucha emoción y yo creo que para nosotros, para todos nosotros, fue una bisagra esto, porque en todo, en el entrenamiento, en el trabajo en equipo, en la inclusión, porque es la primera vez que se incluía chicos discapacitados, o sea, con alguna discapacidad, como eran los chicos no videntes, y bueno, todos nos ayudamos. Creo que es una gesta increíble que realmente nos damos cuenta a través de los años. de lo que fue. Eduardo, perdón, recién me comentabas que hay gente que está en Alvear, obviamente, que se ha quedado viviendo ahí, otra parte de este equipo que está viviendo en la provincia de Mendoza, y hay gente también en todo el mundo. Exactamente, tenemos Maripi Mármol, otra chica que está viviendo en Escocia, en Estocolmo, en Suecia. Ahora que dijiste, justo Maripi, ¿les parece si la saludamos a Maripi? Maripi, ¿nos escuchás? ¿Cómo estás desde Estocolmo? Hola. Hola, ¿qué te va? Bueno, una sorpresa. Con razón, la sorpresa. Para todos los que están viviendo. Maripi Mármol, otra chica que está viviendo en la provincia de Mendoza. ¿Qué es lo que está viviendo en la provincia de Mendoza? ¿Qué es lo que está viviendo en la provincia de Mendoza? Mira, junto a la nombre la pegué. Maripi, yo entré a la madrugada allá en Estocolmo, se está haciendo un aguante por Skype con todos ustedes. Bueno, ¿quieren decirlo? Porque ya no nos ve a nosotros, pero nosotros sí a ella. Bueno, contarles un poquitito quiénes están acá para acordarnos, ¿no? ¿No? Sí. Maripi, estamos. Sí. Marijú, Beltramone, Rosario. Hola. El profe. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Y yo, Mariela Larrégola. ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Les cuento que las estaba siguiendo por el chat de la posta, así que sabía que iban a estar ahí. Quiero agradecerle a Ceci por el contacto y la producción también. Una gran alegría. Estoy muy emocionada de poder estar ahí con ustedes también. De esta manera. Impresionante. Bueno, es colega mía, es profesora de Educación Física. Ah, siguió los pasos. Sí, sí, siguió los pasos. Sí que me encanta. Viste que marcó bien. Bueno, Maripi, ¿cómo vivís a la distancia un nuevo aniversario, el 30 ya de esta gesta? Sí, bueno, muy emocionada. La verdad que fue una pena no haber podido ir para la celebración que se hizo de General Alvear, pero los pude seguir porque todos me han mandado videos y fotos. Y la verdad que muy contenta. Escuché por ahí decir que de todo esto nos dimos cuenta mucho después de la magnitud de esta hazaña. Así que para mí es un orgullo haber sido participante de esto. Y Maripi, ¿qué te acordás? ¿Qué es lo que más te acordás? Porque acá hemos estado hablando un poquitito de lo que tuvo que ver con la llegada, de la emoción que significó. Recién compartimos unas imágenes muy lindas. ¿Qué es lo que vos más recordás? ¿Qué es lo que sentís que te marcó de esta posta? Bueno, lo que más recuerdo es las anécdotas que hemos tenido con los diferentes grupos. Hay una anécdota muy divertida que es con Ángel Martínez, que es uno de los no-videntes que participó, que él quedó ciego de grande, pero de joven había manejado. Y él, desde que quedó ciego, no había podido manejar nunca. Y nosotros hicimos posible que él manejara uno de los colectivos en una ruta que no había nadie. Eso no había podido manejar. ¡Ay, mamita! Y eso fue una anécdota que todos reíamos y entrábamos a la vez y él también. Eso fue, la verdad, que maravilloso. Y después, bueno, toda esa amistad que quedó después del haber entendido que juntos todo se puede, con sacrificio. Y hay algo que quiero destacar, que yo no sé si ya lo hablaron antes, pero es el papel y el rol de las madres de la posta. Todas las madres que nos acompañaron, que fueron un gran apoyo para todas. Fueron muchas personas y muchos días. Y todas adolescentes, entonces era mucho el extrañar y todo. Y las madres de la posta realmente fueron madres para todas. Así que ese rol lo quiero destacar. Mi mamá estuvo ahí también, pero no era solo mi mamá, sino era la madre de todas las que participamos. Bueno, Maripit, tenemos que ir cerrando el contacto. ¿Alguno, profe, o alguna que le diga algunas palabras finales? La que quiera, o el que quiera, profe, cualquiera. Bueno, soy Rosana, Maripit, soy Rosana. Hola. La verdad que tuvimos una gran fiesta en General Alvear. Pasamos unos momentos muy felices. Y aunque vos no estuviste presente, sí, a través de tu mamá y de las otras mamás que nos acompañaron en la fiesta, estuviste con nosotros. Y, bueno, en todo momento fuiste una más a la distancia y en la procesión con la Virgen. Pero mando un saludo grande a Eduardo y a las chicas y a todas las que están ahí presentes. Bien. Bueno, Maripit, muchísimas gracias por habernos esperado. Besos. Y a ver que te quedaste ahora. Chao. Después nos conectamos todos. Un abrazo. Los quiero mucho. Chao, perfecto. Chao. Bueno, era una sorpresa. Muy bien. Muy linda. Muy linda. Muy emocionante. Para todos ustedes, y por supuesto agradecemos a Maripit. Y antes de seguir, vamos a agradecer a Sexo Sabor, ¿te parece? Porque todo esto que ustedes ven acá, que se puede comer, no es mentira. Son deportistas y se nota, ¿no? Porque no prueban nada. Nadie les toca nada. Yo pensé que era todo así de plástico. No es de yeso. Utilería. Nada de utilería. Acá todo es verdad. Bueno, vamos a agradecer. Tenemos las empanadas de siempre que nos trae la gente de Sexo Sabor, hay de cuatro quesos, hay de jamón y queso, hay caprese y de carne, por supuesto. Después tenemos estas brusquetas de trucha, tenemos de ciervo y de jabalí. La tabla de feambres, que no puede faltar, y los amuchitos de ternera. Internacional, ¿no? Como Maripit. Exactamente. Así somos siempre. Bueno, muchas gracias a Sexo Sabor, como siempre, por acompañarnos todos los lunes con este gran banquete, que les avisamos que si no comen, los técnicos hacen lo propio. Así que apúrense. Acá el profe dice que se quiere llevar un poquito en un tapet. Un poquito para el viaje. Para el viaje al ver. Para volver al ver. Para el regreso. Bueno, se vieron los medios también, bueno, notan el diario, notan varios lugares. Digo, sigue teniendo repercusión importante. Bueno, creo que sí, en el diario Los Andes de hoy, salió en el diario Uno también, en los canales de nuestro pueblo, por supuesto, y en los medios. Y también, bueno, un reconocimiento... No, no, sí, se lo voy a hacer. No, ya sé. No, me está diciendo que no nombre este canal. No, no. No, por supuesto a Sequia y a Cecilia, que nos ha hecho todo para que podamos estar acá con ustedes. Y es la primera vez que yo vengo a este medio y la verdad, me ha sorprendido, en el buen sentido de la palabra. Les contamos rápidamente quién es Cecilia, porque estamos todos, Cecilia, Cecilia, Cecilia es la gerente de noticias, es quien está a la cabeza del noticiero y fue una de las que corrió, una de las mujeres que corrió allí en la posta. Así que bueno, también tiene que ver un poquitito con recordar, ¿no? También a Cecilia y es quien ustedes todos conocen. Exactamente. Bueno, ¿hay más sorpresas o no? Hay más sorpresas. ¿Quieren más sorpresas? Sí. Bueno, tenemos un saludo especial que fuimos a grabar, fuimos hasta su casa y lo vamos a compartir con ustedes. A continuación vamos a escuchar la palabra de Daniela, también una de las chicas que estuvo con ustedes. Hola chicas, ¿cómo les va? Mi nombre es Daniela, ¿se acuerdan de mí? Sí, este, a tanto tiempo sin verlo. Espero que la estén pasando bárbaro y bueno, yo la saludo desde acá, desde casa, por cuestiones que no puedo, no puedo asistir, ni tampoco al evento de los 30 años, pero desde ya estoy con ustedes y acompañándolas y recordando siempre lo mismo, y con el mismo émpeto y con las mismas ganas. Cuando nos íbamos en ese colectivo, íbamos 15 chicas en un colectivo, 15 chicas en otro colectivo, cuando nos pasaban, porque terminaba una, la posta, y venía otro colectivo a hacer la posta, era esa comunión que nos tocábamos a través de las ventanas. Eso y la otra cosa que jamás me voy a olvidar, nuestro profe del alma increíble, que vos decías, oh, sí, me doy el estómago porque estabas cansada, porque habías corrido. No importa, no importa, tenés que seguir y porque mañana te toca tal cosa. Ay, porque tengo tal cosa. No importa, no importa, mañana tenés que seguir. Dos cosas que son resumidas en esto, actitud frente a la vida y esa perseverancia que a todos nos ha servido. A mí me ha servido enormemente. Lo más importante también que damos un grupo de distintas condiciones sociales y condiciones físicas. Entonces, ¿qué hizo el profesor? Juntó, y quieras o no, yo creo que nos inculcó en cada una que todos, todos somos iguales. Tuve un accidente atípico, pero bueno, se me cayó un árbol encima, pero estaba con mi niño pequeño. Un año, por esas suertes de la vida enorme que no la tiene todo el mundo, pude tomar la decisión que me pase a mí, no a él, por esas suertes, vuelvo a repetir. Fue durísimo, pero no les puedo explicar cómo. Pero yo tengo el recuerdo de muchas cosas. Primero, mi niño está impecable. Tenía un año, imagínense, lo mata. Entonces yo dije, qué suerte que tuve, me pasó a mí. Y él no. Fue complicado, es complicado, pero hay dos cosas que tengo permanentemente. Es una voluntad y a todos nos tocan cosas, hay que enfrentarlas, nada más. Chicas, nunca se olviden de la pintura. La peluquería, una puede estar como, pero mira, pintada antes que muerta. No, no, no es así tanto. Pero, no, jamás, jamás hay que olvidarse el espíritu ese de decir, me levanto al día siguiente y todo el día, todos los días, a veces, al principio uno se levanta y dice, no, esto es un sueño, terminó. No, no, no importa. Hay tantas cosas impecables por las cuales estar, pero maravillosas todos los días. Todos los días. Bueno. Fue un aplauso. Sí. Un aplauso para Daniela. Impresionante. Impresionante, realmente, ¿no? Sí. Un gran ejemplo de vida, ¿no? Sí. Nos enseña a todos. La fortaleza y la actitud que demuestra Daniela es realmente admirable. Bueno, una también de las chicas que estuvieron allí. Y así también vamos retratando un poquitito cómo fueron todas las historias, cómo han seguido también sus caminos en la vida, ¿no? Algunas que quizás siguen con el deporte, otras que no, con sus familias y demás. Pero bueno, la idea también era poder destacar que fue la aposta, que fue importante para generar alvear, pero que también es un ejemplo, como recién decíamos, y está bueno que todos los mendocinos podamos conocerlo. Sí, con mi hablar. Y aparte, te acabo lo del profe, ¿no? Que siempre seguía, sale que no hay dolor, sale que hay que seguir, digo, además que en el profe era intachable con eso. Bueno, algo así me decían loco y militar, más o menos por ahí. No, yo lo que quería inculcar que es que uno puede a través de la vida, cuando tenés dificultades o obstáculos, se pueden llevar adelante, se puede cruzar esa sequía para poder triunfar en la vida. No siempre porque aparezca un obstáculo y ya decimos, no, no puedo, no llego, no soy capaz. ¿Por qué no sos capaz? Intentalo. Yo siempre he salido con algunos, con discapacitados, con personas con discapacidad, a algún campamento. Y en un campamento con chicos integrados les pregunté a los chicos que me escribiesen qué es lo que habían visto durante el día, qué es lo que más les había llamado la atención. Y los chicos venían con un papelito y dos no videntes venían con una tabla, no sé, de la cantidad de cosas que habían escrito. Los chicos cegos normales decían que la lluvia, el juego, el fútbol. Y los ciegos, ¿qué es lo que me pusieron? Que habían disfrutado el olor, que habían disfrutado el calor, que habían disfrutado acostarse en una cama limpia, que habían disfrutado el sentir la Coca-Cola cuando la abrían y esa espumita, esas cositas que se les colocaba en la nariz. Es decir, nos perdemos todos los días las pequeñas cosas porque siempre queremos ver lo macro, lo grande. Y no olvidamos de las pequeñas cosas que a tanta gente le hace feliz. Por eso es lo que yo he tratado de inculcarle a las chicas. Bien. Y seguramente ha quedado en todas ustedes. Y lo logró. Muchísimas gracias. Muchas gracias de verdad por haber estado acá, por habernos acompañado. Y nosotros estamos llegando al final de este programa de Porta la Carta. Que ha tenido todo, ¿no? O sea, desde la emoción, las historias, las anécdotas. Gracias realmente por venir y por hacernos de alguna forma parte también de esta historia que es obviamente toda usted. Bueno, yo en nombre de todas las chicas, en nombre de todos los padres, todos los organizadores del Instituto San Antonio, agradecemos a las autoridades del canal y a ustedes por darnos esta posibilidad de compartir con todos los mendocinos una experiencia de hace 30 años en nuestro querido pueblo de General Albert. Bueno, muchas gracias de nuevo. Y gracias, por supuesto, a todos ustedes por habernos acompañado.